Vamos a bailar las cumbias matonas hoy Y con esta canción damas y caballeros no queremos que nadie se me quede sin bailar Bailen cada para mi compadre el disco Salmace allá en la ciudad de Nueva York Música de barrio Venga el sabor Esa noche Vámonos Y todos, 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 todos a bailar Échale Venga la cumbia señores Familia Gual De Pantideos Caragual Voy con nosotros Huepa G Échale el sabor Paso oído Juancho Que es la Pantera Mayor 100% de cumbias editadas Ese Chonky Chon La gente de Zaparcoman Chon La Puebla Oiga la gente de San Agustín Calvario La gente de San Luis de San Julio Yocan Chonuz La Puebla La Pantideos Juancho Y la Pantideos Juancho Y la Pantideos Juancho Con balanza Suave Y se vengan para Leonel A sobre el Estado de México Valle de Chalco Noche para Cindy López Kimberly Mi sobrina Susi Mi sobrina Jackie Aquí como no Vamos al tema Vamos Vamos Con las Pachurras ¿Qué pasó? Suave Y se vengan para Leonel Chela Chave Judith Vámonos Sonos latinos La gente de San Luis De Guilio Yocan Son para ellos Vamos a bailar La gente de San Luis de Guilio Yocan Ya nos escuchan ¿Cómo no? Malendo, malendo, malendo El increíble sabor latino San Luis de Guilio Yocan ¿Cómo no? Son para ellos ¿Cómo no? Sonido Juancho Sonido Piajino Sonido Emperador Aztenga De Vicente Mesa La gente de Chulula La gente de Tulcingo Del Valle Puebla 100% Cumbana, gracias ¡Vámonos! Una cumbia matona Para que la bailes hoy La chica de Asiano Y los Giles Shows Para los padrinos Evistimenda Juan y Hortense Tochimani ¿Cómo no? Son para ellos Sonido de la chula Cherokee Vick Y Juanjo Con nosotros Sonido Latino De parte de la gente de San Luis De parte de la gente de San Luis Vamos a bailar Una rosa con las espinas Con las espuma Para que travesen el amor Quiero El amor de mi vida Desde New Jersey Es el Duende Montes Es el Duende Montes ¿Cómo no? Vamos a ir a La cumbia San Poesana ¿Cómo no? Vamos a ir a Kimberley Susi Yaki Noemi Chela Chave Yudin Para su gay De parte de De su papacito David ¡Ja, ja! ¡Cechismoso! Se va Y agredamos Por los mexicanos Para ustedes Soy los mexicanos Vamos a tomar lo que traemos en Nueva York Para toda la gente que hoy nos acompañe